Hola, ¿qué tal? Qué gusto que se conecta otro día más. Es ya el dieciséis de marzo del dos mil veintitrés en un devocional más palabra de esperanza de la iglesia bíblica Torrefuerte donde usted lo sabe buscamos el extraer cada día de la palabra una verdad extraer de la biblia precisamente una palabra de ánimo una palabra de consuelo para aquel que lo requiera en fin una palabra de esperanza yo le quiero pedir muy encarecidamente que me acompañe usted al pasaje de hoy hoy vamos a leer de la primera epístola de de Juan primera de Juan el capítulo dos vamos a leer los tres primeros versículos de esta epístola y bueno pues iremos comentando algunas cosas acerca de este hermoso pasaje que es la la primera epístola de Juan recuerde que estamos en la serie en que creemos y los devocionales de esta semana bueno pues están basados en lo que sería la predicación del domingo pasado que se refiere a que creemos en jesucristo como el único mediador entonces por favor yo le pido encarecidamente que me acompañe con su biblia a primera de Juan capítulo dos versículos uno al tres ya nos están saludando por aquí que bueno entonces pues vamos a iniciar con una oración vamos a poner este tiempo en manos de dios y ahorita arrancamos con la lectura vamos a orar bendito dios padre señor en el nombre precioso de cristo jesús te damos muchas gracias señor padre por tu palabra gracias padre por el enorme regalo y el privilegio de abrir tu palabra dios poder extraer de ella señor una enseñanza padre que viene de ti padre que sale de tu corazón directo a nuestro corazón padre señor permítenos atesorar esto padre durante el resto de nuestro día padre señor padre gracias por todo lo que nos das padre por el alimento material dios pero padre gracias por estos momentos de alimento espiritual que también nos reconfortan y nos fortalecen ponemos el resto de nuestro día a tus pies sabiendo padre que en ti señor pues simplemente hallamos paz y esperanza gracias amado padre en el nombre precioso de cristo jesús amén bien pues vamos entonces a leer lo que sería el pasaje de primera de juan capítulo 2 los primeros tres versículos muy al estilo de juan no hijitos míos eso es muy de juan y es este apóstol tan tan amoroso tan cariñoso no hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequeis ahí vemos el propósito de lo que ha escrito juan desde el capítulo uno no entonces lo que nos está diciendo juan es miren estas cosas os escribo para que no pequeis pero ojo si alguno hubiere pecado ojo con eso si alguno hubiere pecado y yo sé que muchos de nosotros aquí bajaríamos las orejas así como el perrito cuando sabe que ha hecho algo malo no abogado tenemos para con el padre a jesucristo el justo y note no menciona a nadie más si alguno si tú mi hermano has pecado si si cualquiera de nosotros ha pecado que si lo consideras todo el tiempo estamos pecando aunque no querramos abogado tenemos para el padre y solamente se menciona uno a jesucristo el justo porque él es el justo dice el versículo 2 perdón y él es la propiciación de nuestros pecados es decir él es el sacrificio que pagó nuestros pecados él es ese sacrificio y no solamente por los tuyos los míos perdón sino por los de todo el mundo él es la propiciación nótese por favor no menciona a nadie más en qué creemos creemos en jesucristo como el único mediador el cual él y solamente él es la propiciación es el sacrificio que tuvo que ser entregado que fue entregado para que fueran fuera pagada nuestra deuda y dice el versículo 3 y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos tiene que haber una consecuencia respecto a todo esto toda esta gran verdad no pablo nos escribe para no errar pero si llegamos a errar no nos preocupemos que la que la depresión que el desánimo no se apodere de nosotros porque aparte hay un acusador en medio de todo esto que también nos quiere desanimar y entonces juan nos dice no te preocupes tenemos abogado a jesucristo el cual se entregó al mismo siendo el sacrificio para nuestros para para el pago de nuestra deuda por lo tanto si si nosotros creemos en esto y conocemos a nuestro a aquel que pagó nuestra deuda a nuestro salvador entonces guardemos sus mandamientos hay muchos términos que de repente son un poquito difíciles no el tema de hoy tendría yo que hablar precisamente de la propiciación y hay dos términos que se confunden mucho el de la expiación y el de la propiciación le podría decir que la expiación es la deuda lo que se debe mientras que la propiciación es con lo que se paga con lo que se paga esa deuda no que llénanos un poquito a la esencia de la palabra la propiciación es con lo que se paga la deuda pero requiere un cierto sacrificio no mire yo voy a emplear la técnica de nuestro señor jesucristo yo le quiero contar una historia a manera de parábola no fíjese usted que obviamente es como una parábola es una historia ficticia pero que busca ilustrar esto no un niño entra a una cristalería y entonces se está paseando ahí por los pasillos de la cristalería y aparece el gerente quien por cierto anhela ser el dueño de la cristalería y entonces le invita al niño a jugar y a divertirse niño que estás haciendo aquí mira mira los pasillos que grandes son tú eres libre corre y entonces el niño pues se pone a jugar y pasa lo que tenía que pasar tira unos anaqueles y entonces todos esos anaqueles con cristalería fina se arruinan toda una cristalería fina por un valor de aproximadamente 30 mil dólares razón suficiente para que el gerente entonces pueda acusar al dueño de no poder tener el control de lo que pasa en la tienda y entonces el gerente inmediatamente llama a las autoridades llama a la policía oigan acaba de suceder un disturbio en esta cristalería cuando llega la policía obviamente también aparece el dueño para ver lo sucedido el gerente acusa al niño por rebeldía y entonces pide que se aplique la ley que establece la ley en esta ciudad tiene que haber prisión para todo aquel que cause disturbio y tiene que pagar la deuda del disturbio entonces el dueño no puede dejar ir al niño puesto que también el seguro le pide al dueño que se aplique la ley el gerente presiona al dueño él está presionando al dueño mira esto tiene que ser pagado no si el dueño deja ir al niño entonces pues el gerente puede acusar al dueño de no aplicar la ley si el dueño deja ir al niño entonces pues el dueño no no es capaz de cumplir la ley por otro lado si el dueño manda al niño a la cárcel manda al niño a prisión pues imagínense el escándalo no el escándalo ante todos ante la sociedad porque como un un el dueño el empresario manda un niño a la cárcel razón suficiente para que el gerente pueda demostrar en medio de todo esto que él es el que debe de ocupar el 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 puesto no él debe ser el dueño sin embargo sucede algo el dueño de la cristalería pide ayuda de su hijo que le pide que atienda la situación porque porque el hijo se se ha dedicado o ha creado muchas sucursales de la cristalería por todo el continente entonces el hijo del dueño pregunta por la deuda 30 mil dólares y aparte hay que cubrir un periodo de prisión por los disturbios tres días de prisión por los disturbios entonces el hijo toma un portafolio saca un papel saca un bolígrafo comienza a escribir y entrega un papel al padre en presencia del gerente y de las autoridades es un cheque abierto las autoridades obviamente preguntan no este bueno cuál es el el monto que va a cubrir este cheque el padre afirma que la deuda es por 30 mil dólares sin embargo las autoridades pues no se pueden dejar llevar por un cheque abierto no y entonces investigan los fondos bancarios del hijo del dueño cuya cuenta asciende por más de 300 mil millones de dólares y entonces cuando le preguntan al hijo al hijo del dueño cuál será la cantidad que cubrirá el cheque porque el cheque está abierto el hijo responde lo que sea necesario lo que sea necesario para cubrir lo que este niño ha roto y por lo que pudiera llegar a romper y no solamente este niño cualquier niño que entre a cualquiera de nuestras sucursales y entonces el hijo del dueño se acerca al pequeño que está muy asustado imagínese pongas en los zapatos del pequeñito no donde pues llega la policía él simplemente estaba jugando el gerente le había dicho que podía jugar que no iba a pasar nada y siempre si pasó no están los papás no están los papás ahí cerca el niño está muy asustado él se siente solo y con la presión y entonces el hijo del dueño le dicen no te preocupes la deuda está pagada eres libre puedes irte y ya no causes disturbios sin embargo las autoridades reclaman es que por ley alguien tiene que cubrir la prisión por los disturbios y entonces el hijo del dueño toma un vaso lo muestra a todos y dice yo toma uno de estos vasos rotos de estos cristales rotos y dice yo pagaré por este disturbio y entonces él es quien va a prisión por por estos tres días le repito la historia es ficticia lo que busca es ilustrar un poco lo que sucede en cada uno de nosotros nosotros somos ese niño nosotros somos ese niño que muchas veces con intención o como decía el chavo del ocho sin querer queriendo nosotros muchas veces hemos roto muchas cosas y hemos pecado y el gerente pues es el diablo que siempre nos está acusando delante del padre mira mira se dice que es cristiano y mira sigue fallando y si bien es cierto que Dios es como el dueño de la tienda es justo él mismo ha establecido la ley el seguro tiene la obra de su hijo el cual tiene la misma autoridad está en el mismo rango porque junto con el padre ha creado todo ha creado toda esta gran empresa llamada universo y por lo tanto el hijo tiene todo el derecho de cubrir la deuda y la ha cubierto para que tú y yo tengamos saldada la deuda ha cubierto todos aquellos toda aquella cristalería fina que tú y yo hemos roto por años y no solamente eso sino ha cubierto toda aquella cristalería que tú y yo pudiéramos romper sin embargo al igual que el hijo del dueño de la cristalería le dice al pequeñito vete y ya no causes más disturbios vemos muchos pasajes de la escritura donde Jesús le dice a las personas vete y ya no peques más cómo no hacerlo si acabas de pagar mi deuda y eso esa deuda es la expiación Jesús ha pagado mi deuda es como en los términos legales cuando nosotros hablamos de la fianza es el pago es una fianza por una deuda por una deuda ante la ley Jesús la ha pagado esa es la expiación pero Jesús fue a la cruz así como el hijo tuvo que ir el hijo de esta historia que le comento que le comparto tuvo que ir a la prisión porque alguien tenía que pagar por el disturbio así Jesús fue a la cruz por ti y por mí y eso es la propiciación regresando al pasaje de Juan Juan nos dice que estas cosas nos ha escrito para que ya no pequemos más pero si llegamos a pecar tenemos abogado mi hermano mi hermana el cristianismo no se trata de no fallar el cristianismo se trata de que si fallamos tenemos la seguridad de que alguien ha dado su vida por nosotros ha pagado nuestra deuda y aboga por nosotros no es un acto que terminó en el pasado no es una experiencia bonita que quedó nada más en la historia sino que sigue obrando porque aunque Satanás nos sigue acusando Jesucristo aboga por nosotros con pleno derecho con pleno poder con plena justicia porque él ha cubierto todo y esa es nuestra palabra de esperanza mi hermano mi hermana que no te gane el desánimo yo sé que muchas veces tropezamos yo sé que muchas veces fallamos pero dice la palabra que nadie tiene más amor que el que da su vida por otros y esto lo dijo nuestro señor Jesucristo y vaya manera de demostrarnoslo mi hermano mi hermana yo sé que muchas veces nos gana la carne yo sé que muchas veces nos ganan ciertas debilidades y tendemos a fallar tendemos a tropezar que muchas veces nos gana nuestro temperamento nuestro carácter o qué sé yo y caemos y nos sentimos muy mal y a veces hasta nos preocupa el que dirán los demás sin embargo abogado tenemos para con el padre y tenemos la convicción mi hermano mi hermana de que siempre siempre podremos recibir la restauración de Dios y escuchar estas palabras vete y ya no peques más vamos a orar amado padre Dios en el nombre precioso de Cristo Jesús señor te damos muchas gracias padre porque tú eres bueno gracias mi Dios porque en ti padre tenemos la plena convicción padre no solamente de que la deuda ha sido pagada padre sino de que fue pagada con gran precio con la vida de tu hijo Jesucristo el cual se entregó por cada uno de nosotros venciendo a la muerte porque tú lo has levantado de entre los muertos y ahora reina tu diestra te damos muchas gracias mi Dios que mejor noticia que esto padre para vivir el resto de este día y los que han de venir te damos muchas gracias mi Dios en Cristo Jesús mis hermanos díganme si no es maravillosa la palabra de Dios yo quiero darles unos avisos muy rápidos tenemos lo que son nuestros servicios dominicales usted lo sabe nueve de la mañana once de la mañana una de la tarde si por alguna razón usted no puede asistir recuerde que nuestro servicio de las once en la mañana se transmite a través de la plataforma de YouTube en vivo de Torrefuerte en vivo también le quiero compartir esta conferencia que se dará este sábado a las seis de la tarde sábado 18 de marzo a las seis de la tarde la historicidad de Jesús donde se tratará el tema de las fechas de nacimiento y muerte del Señor Jesucristo es una conferencia dada por el pastor David Pérez estamos ya a punto de cerrar las inscripciones tenemos cupo limitado por situaciones de logística y cupo limitado entonces ya prácticamente nos quedan pocos lugares estoy hablando de alrededor de cinco o seis lugares entonces una vez que la plataforma cubra el registro automáticamente se cerrará entonces le animo si es un tema de su interés le animo a que pueda usted participar de esta conferencia este sábado a las seis de la tarde una conferencia de alrededor de dos horas no será tan extensa y bueno pues en atención también a todos aquellos que nos han mandado sus saludos quiero saludarles antes de que lo olvide también tenemos el discipulado de CR que si bien es cierto ya había comenzado parece ser que todavía hay chance de inscribirse y ahora sí pues quiero saludar a todos aquellos que nos han que se han tomado la molestia de mandarnos un saludo está mi hermanita Mónica Gordillo buenos días hermanita está mi hermana Brígida García María Sara González mi hermanita Leo Patiño muchas gracias hermanita gracias mi hermano Gerardo Arellano mi hermano un abrazo un abrazo qué gusto saludarte está mi hermanita Blanca Barrientos está mi hermano Alfredo Hernández está Hanna está Pati Bo tengo a Jorge Alcázar bendiciones mi estimado Jorge qué gusto saludarte gracias a Dios gracias a Dios que nos comparte su palabra mi hermanita Vicky Ryerio está Ruti Castro muy buen día muy buen día hermanita está Alejandra Villa gracias hermanita sí gracias la verdad es que es de mucho gozo el poder compartir estas historias y discúlpeme ahora sí que aproveché el método de parábola del Señor Jesucristo mi hermano Isaac gracias por el mensaje amigo muchas gracias a ti también amigo por conectarte gracias a todos ustedes y mis hermanos por favor se los suplico no se desconecten de Dios no se desconecten de su palabra no se desconecten de la oración y por favor por favor no se desconecten de su iglesia Torrefuerte donde usted sabe y usted lo sabe muy bien estamos para bendecirle que Dios le bendiga